¡Suscríbete al canal! ¡No! Digo güero. ¡Puerto! ¡Puerto! ¡No hay nadie! ¡Fucker! ¡Cállese! Está muy chico, ¿no? Es un potrillo. ¿Cómo se llamará? Algo de lo que dijo la güera. ¿Fucker? Fucker. ¿Qué caballo tan raro? Le voy a besar a mamá grande. ¿Qué se traen? ¿En qué va la guerra? Dicen que a Madero lo fusilaron. Con Don Porfirio era mejor. Hijas de la tiznada. Ese animal no es para eso. Usen bueyes. ¡Nuncaz! ¡Nuncaz! Zapatistas, villistas, carrancistas, burosistas. En el fondo todos son iguales. ¿Dónde es el toro? Para mí que son federales. ¿Qué? Hombre, mírale los pelos. A ver, ¿para qué pintaron al burro? Su poco gringo. ¿Gringo? ¿Eh? Pues, ¿qué son, pues? ¿Eh? ¿Vamos con quién? Dicen que Obregón paga y que paga bien. Es constitucionalista. ¿Otroista? Y con Pancho Villa lo que te encuentres te lo quedas. Mejor con Villa, ¿no? Pero con Obregón la paga es segura. Ni tú ni yo. Tenemos un arma secreta para ganar la revolución. Te unes. Tú sigues de cabo. Tú eres sargento con tu caballo gringo. Esa vieja algo se trae con salinas. ¿A qué desenfundan? ¿No fue llamado de ataque? ¿No? ¿La señora Marta quiere agua? Son tiznaderas, Vicente. ¿Estás jugando del alto mando, Echeverría? Te dio toloache. ¿Qué Obregón y qué latiznada? Vámonos al otro lado. Voy a soltar los caballos. Con todo respeto. Chingue usted a su madre. ¿Qué? ¿Qué? Buenos días. ¿Les puedo tomar una foto? No se muevan y miren aquí. ¿De dónde sacaron la cebra? No se llama cebra. Se llama fucker. ¡No se muevan y miren! ¡Soy opinión!